La Atlántida, para muchos un vasto imperio marítimo, cuya influencia fue tan grande que su cultura y legado todavía perviven en nuestro mundo actual. Las teorías sobre su localización y descripción son innumerables. Arqueológicamente se interpreta que la Atlántida estaba situada en algún lugar del Mediterráneo Occidental. Creo que el corazón de la Atlántida estaba en Costa Rica. La Atlántida existe, solo en las mentes de ciertos escritores y pensadores. La Antártida estuvo en un punto de una zona templada, y ahí es donde estaba la Atlántida. ¿Es la Atlántida un mito, o como la antigua Troya una civilización perdida que espera ser descubierta? Un hombre cree tener la respuesta, y para él se encuentra en Sudamérica. ¡Bienvenidos a la Atlántida! Atlántida en los Andes Es la famosa y fabulosa ciudad perdida más buscada de la historia. Mito o fantasía, realidad o ficción. Durante casi tres milenios, las historias de la Atlántida han fascinado a la humanidad. En el siglo IV a.C., el filósofo griego Platón, considerado el mayor pensador de su tiempo, escribió la historia de un legendario continente perdido. Los orígenes exactos de la leyenda de la Atlántida son oscuros. Al parecer, Platón conoció la historia a través de Sócrates, y de un poeta llamado Solón, a quien se la transmitió un sacerdote egipcio. En el Timeo y el Critias, los dos diálogos que dedicó a la Atlántida, Platón nos dejó una descripción amplia y detallada de la Tierra en sí. Sus elocuentes palabras sirven de mapa para exploradores.